Todos juntos, hemos recuperado Belén, hemos recuperado varios lugares, hemos ganado la capital, hemos ganado el Valle Viejo, Santa Camila, Socleo, Los Altos, Juan Manuel Tensiu, Amato. Gracias por ver el video. Gracias, Lucía, Joao, Ivana, a los candidatos a diputados provinciales. Hemos hecho un gran trabajo en épocas muy difíciles. Hemos militado en forma tranquila en toda la provincia. Hemos ganado de 8 senadores, 6 senadores, sigue siendo. ¡Que los caben 3, 2 mujeres! Quiero... La verdad que estoy muy emocionado porque han sido momentos muy complicados para todos estos últimos dos años. Y poder llegar a esta elección, de esta forma, una reforma que Catamarca la necesita. Muchísimas gracias, Lucía, Gustavo, el jefe Rubén, Ivana, Dante, Muchísimas gracias, los quiero mucho. ¡Viva la democracia! ¡Sorten los aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, compañeros!